Es muy difícil la situación en el transcurso de la semana por el poco tiempo que hemos tenido de preparación tuvimos un día de adquisición nada más porque nosotros eran de recuperar pero tratamos a lo posible de acentuar todos los trabajos y estructurando en la semana el partido que iba a venir también hemos referenciado a algunos jugadores de ellos que son muy buenos jugadores y tratamos a lo posible de referenciar y gracias a Dios se dio lo que teníamos que hacer Hablaba con algunos jugadores y el partido estuvo igual pudo haber estado para cualquiera y además hoy le quitan el invicto a Alianza Atlético Alianza Atlético es un buen equipo el fútbol es esto, es bello, es hermoso pero también es un paradigma porque no sabemos si vas a ganar porque eres mejor en el fútbol se empata, se pierde y se gana y si uno trabaja con responsabilidad uno trabaja con disciplina y actitud y más que todo solidaridad en el campo va a tener los resultados tiene que poner perfiles y nosotros hemos puesto los perfiles hemos puesto el baremos y gracias a Dios se dan los resultados ¿Cuál es el análisis profe que le da el equipo en estas ocho fechas? Teniendo en cuenta que falta uno Bueno, nosotros como te vuelvo a repetir estamos trabajando tres valores principales como eje transversal dentro y fuera de la cancha que es el respeto, la responsabilidad y la solidaridad que los chicos tienen que tener dentro del campo y fuera del campo y lo están haciendo y lo están desarrollando aparte del acervo motor o el desarrollo motriz que ellos puedan tener que es el elemento, que es el balón entonces tienen que trabajar y tienen que desarrollar con las estructuras tácticas y con las estrategias que uno puede desarrollar La última, profe ¿Qué decir de Unión Guardia, su próximo rival? Es un buen equipo sé que está mi gran amigo Julio Cisneros ahí un gran profesional vamos a hacer todo lo posible por tratar de de ya ahorita celebrar saliendo de acá vamos al hotel y listo, ya acabó el partido para nosotros y comenzar a trabajar para los que vienen y estudiar mucho ese partido hay que trabajarlo mucho, minuto a minuto, segundo a segundo para esos pequeños detalles corregirlos y levantar sobre la marcha nada más Ok, profe, gracias Muchísimas gracias a ustedes Hasta luego